Hola chicos y chicas, bienvenidos a la lección 19, presentaciones y sus fundamentos. Seguramente, si observas esta imagen, te darás cuenta que la maestra Olivia está dando un taller acerca de sus gustos. A ella le gusta mucho hacer ejercicio, le gusta viajar, disfruta mucho la playa y le gusta leer e ir al cine. Las presentaciones se hacen para poder compartirlo con muchas personas. Pero en las presentaciones tenemos una palabra llamada diapositivas y los niños le preguntaron qué eran las diapositivas. Seguramente ya muchos de ustedes conocen el tema, así que se les va a hacer fácil la tarea. Es una secuencia de pantallas llamadas diapositivas. Cada diapositiva puede contener texto, imágenes o incluso video. Las presentaciones de diapositivas son muy útiles como apoyo en la exposición de algún tema. Observa la diapositiva que la maestra Olivia le hizo a sus alumnos. ¿Ve? Estamos en la página 77. Vamos a la siguiente página en su libro, 78. Y vamos a ver qué elementos puede contener una diapositiva. Para crear una presentación de diapositivas, se usa una aplicación de presentaciones. Hay muchas marcas de presentaciones. Las más populares son Microsoft PowerPoint, Canop y Google Slides. Pero existen otras aplicaciones con capacidades básicas para crear una presentación multimedia. Si tu compu tiene Windows, tendrás PowerPoint. Y si no tiene Windows, pues tienes que buscar el programa. Si tienes Mac, por ejemplo, puedes buscar algún programa que sea similar a PowerPoint. Es momento de comenzar el proyecto titulado Yo Soy, que durará cuatro lecciones. En cada lección aprenderás algo nuevo para hacer la presentación acerca de ti. Bien, hoy vamos a comenzar este proyecto, ¿sí? Pero antes de comenzar el proyecto, lo vamos a dividir en cuatro clases. Hoy vamos a iniciar. Pero antes de eso, quiero que miren cómo se dividen las partes de PowerPoint. Por ejemplo, el número uno es panel de notas. Si ustedes se dan cuenta que hay una estación blanco, aquí pueden agregar alguna nota que sea importante acerca de esta diapositiva. El número dos, panel de diapositivas. En esta sección, vas a poder encontrar las diapositivas en miniatura. Tres, área de trabajo. Todo esto, que es la hoja en blanco, es la diapositiva, también conocida como área de trabajo. Cuatro, crear nueva diapositiva, que es esta parte de acá. Y hay distintos modelos. Ya vamos a ver que no solo existe uno. Cinco, iniciar la presentación. Cuando ya tengas lista tu presentación, si le das clic en este ícono, te va a ejecutar a pantalla completa tu presentación. Algunos de ustedes, como les digo, ya lo saben utilizar. Bueno, ahí se me perdió, pero esta lo vamos a encontrar. Ah, ok, aquí está. Bueno, ahora vamos a la página 79. Y dice así. Crea cada nueva diapositiva está basada en una plantilla que tiene áreas predefinidas para insertar rápidamente texto e imágenes. ¿Ves esta? Es de diapositiva de título. Esta usualmente es la primera que te sale cuando abres la presentación de PowerPoint. Hay encabezado de sección, hay título y cuerpo, hay título y dos columnas, hay solo título, hay título en una columna, punto principal, descripción y título de la sección o leyenda. O sea, hay diversos modelos de diapositivas. Y en esta actividad, utiliza únicamente los espacios predefinidos para insertar el contenido. Inicia en tu aplicación de diapositivas una nueva presentación en blanco. En la primera diapositiva, introduce como título tu nombre y como subtítulo tu apellido. Inserta una nueva diapositiva y escribe el título, datos generales. En el área de contenido, ingresa en los siguientes reglones, tu fecha de nacimiento, dónde naciste, cuántos hermanos tienes y con quién vives. Por ejemplo, esto que está acá. Entonces, vamos a entrar a PowerPoint. Vamos a entrar escribiendo la palabra Power y te habilita el programa de PowerPoint que es este. Y no vas a elegir ningún modelo, ninguno de estos, porque vamos a iniciar en blanco. Presentación en blanco. Y acá te aparece la presentación. Si por alguna extraña razón no se te miran tus comandos y solo las pestañas como a mí, puedes mostrar aquí, mostrar pestañas y comandos. Y acá está. En el área de trabajo vas a escribir tu nombre. Yo me llamo Elizabeth. 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 Berenice. Y en el subtítulo escribes tus apellidos. Arana Quiroga. Y listo. Vamos a agregar una nueva diapositiva y ahora le vamos a dar a esta flechita para ver todos los modelos que tenemos. Enseguida vamos a poner título y objetos. En la segunda diapositiva escribes datos generales. Y vamos a ver lo que nos está pidiendo el libro. Nací el 23 de enero. Ok. Fecha de nacimiento. Yo nací el 25 de diciembre de 1989. Tú pones el tuyo. ¿Qué más? Soy originaria de la ciudad de Guatemala. País Guatemala. ¿Qué más? Tengo dos hermanos menores. Yo tengo solo uno. Tengo un hermano menor. ¿Qué más? Vivo con mi mamá, Ale. Ok. Solo no vas a colocar los nombres de tus padres. Solo escríbeme con quién vives. Vivo con mis padres. No me coloques los nombres de tus padres porque no queremos datos muy personales para seguridad tuya y mía. Muy bien. Ya lo tengo. Introduce en las siguientes diapositivas el título que se indica y captura el contenido de cada tema. Escribe frases cortas pero completas y claras. Vamos a la siguiente página. Página 80. Y dice así. En la número uno estaba mi nombre. Sí. En la número dos datos generales. En la número tres vamos a escribir mi personalidad. Vamos a poner una diapositiva de título y objeto otra vez. Mi personalidad. Cómo eres tú. Lo puedes escribir acá. En la siguiente. Nueva diapositiva de título y objeto. Y ahora vamos a poner lo que me gusta y lo que no me gusta. Ok. Entonces, vamos, voy a borrar esta. La número cuatro vas a ponerle una diapositiva de dos objetos. Acá. Lo que me gusta. Ahora, nueva diapositiva de dos objetos. Lo que no me gusta. Lo que no me gusta. Puede ser comida, algún deporte, algo. Sí. Y vas a escribir solamente del lado izquierdo. Lo que me gusta. Me gusta comer pizza. Me gusta ir al cine. Aunque ahorita no se puede por la cuarentena. Me gusta cantar. Tres cosas que me gustan. Lo que no me gusta, puedes escribir tres cosas. O si tienes más cosas que no te gustan, no se puedes escribir. Terminan de escribir las nueve diapositivas. Mis metas para este año, sueños. Y cuando lo termines, vamos a ver cómo va quedando. ¿Cómo? En la opción de representación de diapositivas. Es esta opción. Y acá, tú puedes ver que se inicia la presentación. Siguiente. Le estoy dando barra de espacio. Barra de espacio para avanzar. Y barra de espacio cuando me quede la pantalla negra. No le vas a poner imágenes ni color, porque eso lo hacemos en las siguientes clases. ¿Ok? Bueno. Terminas esto y lo vas a guardar con el nombre archivo, guardar como, en documentos. Y le pones por nombre tarea 5. Tarea 5 y tu nombre y tu apellido. Le vas a guardar y me mandas esto a Classroom en la tarea 5. Muy bien. Espero que te guste la clase. Y en la siguiente le damos más color y vida. Adiós. 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 Gracias.